hello hello mis cracks suscribirse activar las notificaciones comentar y darle a y estamos dando 20 dólares diario a todo aquel que haga los pasos mencionados anteriormente señores y señores tenemos un super mega vídeo tienen que quedarse hasta el final porque estaremos hablando del proceso doggy dado que está sufriendo chiva ahora mismo en efecto dicen que han pasado ya para avanzar a la fase de vida o han transferido la propiedad del top 2 a tan blog con un retraso de 24 horas para ejecutar cualquier transacción esto ayudará a generar una mayor confianza en nuestros inversores y también hará que nuestra plataforma sea un sitio más seguro vamos a explicar de qué se trata todo esto ya están los americanos comentando sobre esto que es la posibilidad de que podemos llegar al dólar así que quédese hasta el final para ver de qué se trata esto señoras y señores recuerden no vender chivas hasta el 31 de julio eso fue una promesa que todos los bordes del primero de julio pueden buscar la información dentro de mi canal que se habló y gracias al mercado tenemos una leve repunte hacia los niveles que nosotros estamos buscando señores mírenlo ahí como le dejé la predicción de precios señoras y señores esto es algo increíble como les digo no me considero un experto pero tengo ocho años con las cripto monedas y se leer un gráfico a todo dar y me encanta leer el gráfico de todas las cripto monedas en más archiva y no porque es la que me agrada señores y señores estamos subiendo en el coin market cap estamos en el número 37 señoras y señores estamos aumentando de lugar pero si vemos el precio en tan solo un día no lo ha hecho nada mal después de las recuperaciones que hemos tenido y en lo que va de semana desde el miércoles jueves hasta hoy lunes miren cómo lo ha hecho bien considero bien en comparación a cómo estábamos anteriormente porque todos los mercados señoras y señores están ahora mismo en verde como lo podemos ver allí estamos ganando básicamente lo que perdimos en este caso porque si se fijan venimos básicamente de un alza que llevábamos y ahora estamos en una recuperación básicamente estamos partiendo de el punto de partida valga la redundancia pero vamos a ver porque recuerden sé que había algunas quejas de que no se estaba presentando el bone en el chivas swap y yo mismo verifique y todo está normalmente presentándose porque tuvo algún desperfecto el site que incluso ellos mismos lo verifican aquí que tuvieron problemas con eso fíjense que no se presentaba pero ellos lo resolvieron inmediatamente e incluso se incomodaron muchísimos personas de reddit que trabajan muy fuertemente al igual que yo para mantener esta comunidad y por ejemplo pueden verlo ustedes mismos echándose caña uno con otro diciendo por ejemplo este dice gracias a todos los trabajadores de papel que vendieron el papel quejándose de que chivas no estaba bien o no estaba subiendo con el btc y estamos contentos de tener ese cáncer fuera de la comunidad que eran esas personas que estaban con ese food del bitcoin que no se está caminando que no está caminando que esto y lo otro y vean como los americanos espero que vean con asombro como las lunas de chip sin ellos o sea que cuando ya subamos ellos no estarán junto a nosotros también veremos un breve información de lo que será el doggy dado que ellos lo anunciaron desde que salió su book paper versión 1 no el 2 desde el 1 anunciaron en esta este traslado para así aumentar la confianza de los inversionistas también vamos a hablar de las diferencias de un sitio centralizado dios y otros descentralizados porque para eso más es que ellos están haciendo esa transferencia del doggy dado para hacer un sistema de ex y nosotros con el token bond tendremos gobernancia dentro de la plataforma y podremos tener decisión de acuerdo a la cantidad de bond que nosotros tenemos señoras y señores algo muy importante que cabe destacar supuestamente hoy lunes y toro tiene que listar a chivas personalmente yo soy usuario de historio y revise antes de grabar el vídeo y no vi nada con respecto a eso para mí para mí que y toro se está beneficiando del fomo que crea nuestra gran moneda chivas de que todo el mundo quiere tener ni que sea un sticker de chivas pero alguien tiene que tener algo de chivas para pertenecer a este mundo hoy en día porque es el toque más conocido o uno de los más conocidos a nivel mundial señores hay que felicitar que ya somos más de 600 mil holders señores y señores 600 mil holders y aumentando porque vemos aquí las transacciones así refrescamos hace cuántos están transaccionando con toquen de chivas por ejemplo mire 36 segundos están comando 607 millones un billón de chivas un millón 697 millones señores la sigue aumentando para el que cree que esto está muerto ahora es que nos falta mambo señoras y señores ya somos 600 mil yo se lo dije que para el unión martes pueden buscar el vídeo claramente íbamos a hacer esa cantidad de holgers señoras y señores vamos a leer lo que dice del doggy dow para pasar a lo que la descentralización el análisis y explicarle por qué es importante pasarse a lo cuidado para ver cómo podemos llegar a ese dólar lo antes posible dice compañeros chivas holder si aún no han tenido la oportunidad de poder leer lo que es el doggy dow que es que se refiere a esto pasen en este para todos los que digan chivas no puede valer un dólar porque vale más que todo el pib mundial dejen ese food dice el comentarista y debes entender por qué si puede valer el dólar dice con do y dado la comunidad que apuesta y crea bone puede votar sobre el precio de chiva y no chiva y no utilizará un algoritmo de monedas estables que refleja el ampl esto significa que el algoritmo leerá cuando el precio caiga por debajo de un dólar digamos 0.80 e inmediatamente pondrá una orden de compra para devolver el precio a unos en contrato inteligente la mejor parte de este algoritmo de moneda estable es que el hecho de que permitirá a chiva y no marcar el dólar si la liquidez es demasiado exitosa puede superar el precio establecido el ampl tenía incentivos e hizo que su precio fuera 3 en lugar de 1 cuando hicieron la prueba soldados de chivo army el dao es poderoso y cuando está en su lugar devolverá el poder a la comunidad por favor comprendan que apostar para recibir bond es la forma de votar cuando más hueso genere más fuerte será su voz para votar por el precio esto no es un consejo financiero pero por favor comprenda que esto es normal en el mercado y es cierto señores aquí ellos lo dijeron que van a sacar sus nuevos pares esto fue en el bus número 1 white paper versión 1 y dice aquí a nuevos pares de toque después de la liquidez de chivas y no nosotros pasaremos algunos meses adhiriendo nuevos tokens archivos 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 ya ellos están en el proceso fíjate que están en el proceso del román están añadiendo más toque como lo están haciendo ahora y nuestro meta es tener más de 500 pares hábiles para poder utilizar antes del final del 2021 en los en el dog y dado que será un sistema autónomo descentralizado de gobernanza de token bond recibiremos la descentralización de todo el ecosistema y dice al final para terminar nuestro token de gobernanza será introducido más tarde este año que es el bond que ya lo introdujeron ellos están caminando señores hacia un norte positivo sigamos apoyando hasta el final porque esto se va a dar grande 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 señoras y señores vamos a un breve análisis del precio vamos a sacárselo en frío que a ustedes le encanta ese análisis en frío señoras y señores para ver qué está pasando con nuestro gran precio vamos a ponerlo en grande como le gusta a ustedes cosas grandes mujeres grandes dinero grande carro grande yate grande casa grande y vamos a borrar esto aquí como vieron dejé el otro allí para tenérselo de parámetros y ver qué está pasando con nuestro precio bueno de hecho antemano estoy mirando aquí una breve consolidación ay 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 esta moneda va a subir de nuevo le voy a explicar por qué miren lo aquí ya yo lo vi miren por qué lo primero es que ya rompimos esta resistencia bastante fuerte que teníamos en esta área aquí ya la rompimos gracias al mercado y vemos transacciones a niveles de los 69 ahora mismo estamos 66 25 señores cuando vemos esas velas así eso es buscando nuevos máximos ahora mismo estamos en un proceso de consolidación un movimiento lateral un poco leve para decir así para ver lo agresivo que está el mercado pero si nosotros analizamos esta área aquí no tenemos mucha resistencia la cual nos puede permitir romper rápidamente hacia arriba porque si tiramos lo que es el rango de movilidad tiene un casi un 12 por ciento de movilidad en ese rango ahí y por lo general señoras y señores vamos a chequear esto aquí ok vamos a tirar este ford aquí porque me gusta ver en el punto más bajo que tuvo la moneda en esa operación miren la que y lo tiramos a la media móvil y el punto más alto mírenlo aquí donde me lo está dando de nuevo y básicamente si tendrá un movimiento lateral hasta que haya el catalizador que nos haga salir de ese de ese hoyo que tenemos ahí esperemos que sea correcto el listado de itoro y no de un breve repunte para consolidar un poco más arriba y tener más fuerza por lo menos en esta área aquí me interesaría estar ya que en esta área aquí tenemos un poco de resistencia la cual nos dará un poquito más de trabajo romper pero por lo general vemos aquí una consolidación y si vemos está partiendo hacia la alza de una manera tímida pero será posibles amigos y amigas aquí vemos claramente que tenemos un patrón alcista mínimo pero lo tenemos claramente allí señoras y señores vayan a su canal señoras y señores porque este canal se pica y se extiende dándole informaciones buenas dándole informaciones de valor dándole información en los cuales ustedes aprovechan bastante señoras y señores porque yo lo sé recibo muchos comentarios muchas preguntas sobre lo que estamos haciendo y recuerden señores y señores darle like a los últimos vídeos estamos hablando de escrito blade estábamos hablando de mis estábamos hablando de los personajes descriptores que estoy jugando y algunas más que te le interesa solamente tienen que ir al canal y dejar su like activar las notificaciones y decir lo bueno que le espera de la vida en este escrito portafolio para esta semana señores sin más escrito que les deja bye bye chicos hasta la próxima chau Gracias por ver el video.